Damas y caballeros, esto es la fiesta de los comediantes. Porque el que ría al último es porque no entendió el chiste. Esto es la fiesta de los comediantes. Recibamos a Tony Flores. Bienvenidos todos a esta gran fiesta de los comediantes. Oye, se encuentran dos paisanos. ¿Paisano? ¿Qué hubo paisano? ¿Paisano? ¿Paisano? Y del mismo barrio. Oye tú, hablando del barrio, ¿te acuerdas tú de la Lupe? Dice, ¿cómo no me voy a acordar de la Lupe? Si yo a la Lupe le daba hasta por las nalgas. Es mi esposa. Bueno, le daba yo hasta por las nalgas. Después yo ya crecí, le daba yo hasta acá hasta por las orejas. Veo con agrado que hay muchos niños. Esto es también para niños. Los niños preguntan todo. Aquel niño pequeño le dice, mami, 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 inocente. Le dice, mami, mami, ¿cómo nacen los bebés? ¿Cómo nacen los bebés? Pues mira, hijo, primero sale la cabecita, después sale un bracito, después sale otro bracito, después sale el corpecito, después las piernitas, una piernita, después salen los pies. Y el niño dice, ¿y después lo arman? Todo preguntan a aquel niño. Dice, oye papi, 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 ¿qué es lo que tiene mi mami entre las piernas? Dice, el paraíso, hijo, el paraíso. Y tú, papi, ¿qué es lo que tienes entre las piernas? La llave del paraíso, hijo, la llave del paraíso. Dice, pues tienes que cambiarla, papi, porque el vecino tiene una copia. Y iba un señor caminando con su niña, la niña se iba comiendo un pastelito. Dice, pues, ¿sabes qué? Entró una peluquería. ¿Sabes qué? Me van a cortar el pelo, hija. Ahí, siéntate, sentadita y cómete tu pastel. Se sube al sillón, el peluquero le está cortando el cabello al señor, al papá. Y la niña se acerca, el peluquero le dice, niña, niña, se te va a llenar tu bizcocho de pelos. Dice, ya me dijo mi mami que también me van a crecer las boobies. Las niñas saben todo. Hay que dejar que los niños sean felices, ¿sí o no? Que sean lo que ellos quieran. Polito, la historia de Polito. Polito, el niño, siempre quiso ser bailarín. Y no lo dejaron, que porque eso era para jotitos. Dice, no, 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 eso es para jotitos. Después quiso ser estilista. No, 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 eso es para gays. Eso es para gays. No, 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 no. No, Polito, después quiso ser diseñador de modas. Dice, no, mijo, eso es para gays. Ahora Polito es gay y no sabe hacer nada. El patrón aquel que abusó sexualmente de su sirvienta Petronila, guapa Petronila, 18 años, preciosa. Tanto estuvo insistiendo que después hasta que se la comió el patrón. Dice, ¿ves, Petron? ¿No querías Petronila? ¿Ya ves, te gustó? Sí, ya ves, te voy a comprar lo que tú quieras. ¿Qué quieres que te regale? Dice, una flor, una flor. ¿De cuál flor? Una flor explorer, como la que tiene la patrona. Hablando de patrones que abusan y esto que se vaya en Estados Unidos, aquel pobre indocumentado, después de cruzar el río todo mojado, encuentra un ranchito por allá lleno de vacas y animales y todo. Por fin le dieron trabajo. Un americano le dice, oh, yo ser tu patrón, vas a trabajar, vas a trabajar, pero con una condición. Tú solo comer, mi perro, tengo un perro, mi perro comer carne, tú solamente comer puro chile. ¿Qué pasó? Dice, sí, puro chile. ¿Y por qué el perro carne y yo puro chile? Porque mi perro Bobby es muy inteligente, Bobby es muy inteligente. ¿Sí, muy inteligente su perro? Sí. A ver, Bobby, come on, come on, Bobby, come on, good dog, good dog. A ver, Bobby, ¿cuánto ser? Dos, más dos. Y el perro con la pata. Uno, dos, cuatro. Más uno, ¿ves cómo es más inteligente que tú el perro? Así que tú, comer puro chile, el carne. Aguantarme aquí, darle de comer carne al perro y tú puro chile, ¿ok? Voy a hacer un shopping, voy a comprar allá en la ciudad. Se va. Dice, no, mejor me como la carne, la guiso, la carne se la comió. Al ratito el perro comió puro chile, al ratito andaba el perro así de nalguitas por todo. Llega el gabacho, oh, ¿qué le pasó a mi perro? Dice, nada, ahí se está borrando una cuenta que le salió mal.